Seguimos esto, es El Despertador, sí, porque usted sabe, yo hago dos programas más, entonces hay momentos en que cuando digo esto se me cruza por la cabeza, y la verdad es que no, este es El Despertador. Gracias por recibirnos en su casa, y ahora vamos a seguir hablando de teatro, hoy tenemos un programa especial de cultura, de información de cultura, y está aquí más gente de esa gente que ha hecho vida en el teatro, y del teatro su vida, como Claudio Rivera, de Borja, buenos días, Claudio. Buenísimos días, encantado de despertar con ustedes. Siempre, siempre un placer recibirlo a ustedes, para que la gente se entere de lo que está pasando en el teatro, en este caso el teatro de Borja, que trae Romeo y Julieta. Al fin, una obra que hemos anhelado muchísimo tiempo, ya se juntaron las piezas. ¿Usted no la había montado? No, 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 porque tenemos tiempo hablando de ella, anunciándola, como un ciclón. Viene, viene, ya llegó el ciclón. Como Fuente Ovejuna. Sí, como Fuente Ovejuna. Entonces ya tenemos nuestra versión de este amor que nunca muere, que según los expertos es la historia más popular o más famosa, como quiera que se vea, de Shakespeare, y hemos hecho una adaptación para cuatro actores, que comienza mañana viernes 18 de octubre, en nuestra sala, allá en la Ciudad Colonial, y estaremos viernes 18, sábado 19 y domingo 20, y si el público quiere, continuamos un segundo fin de semana. Estaremos allí con Viena González, Dimitris Rivera, que ya es un señor que ha crecido, Camila Hernández, Dimitri como Romeo, Camila como Julieta, y un servidor con la dramaturga de dirección y todos los personajes que ellos nos hacen. Esta es una versión donde hacemos, como suele hacer Guloya, una apología a la belleza del texto, es decir, una defensa a las imágenes que el texto trae, recontextualizado con nuestra idiosincrasia cultural. Esperamos que la gente disfrute tanto como nosotros de Romeo y Julieta, en versión Guloya. En este caso, ustedes, ¿qué cosas introducen a este texto que, digamos, muy a menudo uno se sorprende cuando los procesos de adaptación, cuando tú oyes un clásico tan criollo, tan cercano, ¿qué elementos ustedes incluyen? En el caso de La Vida y el Sueño, que es el último clásico que montamos, era de los códigos carnavales con nuestros. En el caso de Romeo y Julieta, descubrimos que todos los personajes tienen a Dios en su boca, los capuletos y los montescos, que están ahí peleando como siempre. Romeo y Julieta, todos tienen una evocación al Santísimo. Entonces, eso nos fue una clave que escuchamos del texto, y entonces incorporamos muchas cerimonias espirituales nuestras alrededor de los capuletos y los montescos. Ok. Así lo hemos hecho. O sea, que de alguna manera también será como un viajecito a lo sincrético nuestro. Sí, 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 sí. Mira, qué bueno que pusieron la imagen. Mira, viene ahí anunciando con Malinda, esa es la criada. Todos hablan, todos invocan a Dios para tener paz, para entenderse con máscaras. Algunos personajes, Romeo y Julieta no van con máscaras, pero todos los demás se van a hacer con máscaras. Es un recurso de teatralidad distintiva de Guloya. Pero además también que es un elemento que hace más interesante cualquier montaje, o sea, porque implica una preparación distinta. Ahí sí, ahí sí. Bastante. Claudio, la verdad es que siempre es un placer recibirte por aquí y ver esos esfuerzos de aporte al Teatro Nacional, a la escena nacional del teatro, y ver que ya se convirtieron en una familia de teatristas. Sí, como pasa en muchos lugares del mundo, el teatro termina siendo sustentado por núcleos familiares. No es exclusivo, pero encontramos ese fenómeno en muchas partes del mundo. Y en este caso, así son ustedes. Así somos nosotros, como otras familias dominicanas teatrales. Basilonova, Ana, Lorena y sus hijos. Sí, sí, sí. Sucede mucho en Santiago, sucede, sucede mucho. Bueno, pues muchas gracias. Recordar que estamos en las redes Teatro Guloya, separe, transfiera, adquiera su boleta, porque es una bendición tener a Romeo y Julieta en la escena nacional. Bueno, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Claudio, por traernos estas informaciones. Nosotros, miren, hace un tiempo me encontré esta mañana con una información, con un video muy, muy, muy interesante, que me trajo unas evocaciones muy chulas, muy emotivas. Y fue que Charitín subió un video de su boda con Elín Ortiz. Esta boda que se sucedió en el año 1974, pues la verdad es que fue muy, muy, para nosotros como dominicanos, fue muy evocador, fue muy, nos dio mucha, nos levantó la autoestima. Miren por qué. Puerto Rico para la época era la, la, una meca del arte latinoamericano. Y ver cómo una dominicana que se había ido unos años antes, junto a la par que otras que lo habían intentado como Angelita Carraco, pues la verdad es que ver la que se casaba con el, 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 un productor tan importante, con un hombre tan prominente en la escena puertorriqueña o latinoamericana, porque había venido de ser además esposo de Iris Chacón, pues ver, miren, fíjense cómo todo el mundo está vestido de la época, era el año 74, el alma de los 70. Y ver todo esto, miren, ahí veo que está Jackie Núñez y me imagino que por ahí estaría Freddy Verasgoico. Solo fueron estrellas, porque era el paso, era la cristalización, era la, 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 el ver cómo una cenicienta, como una princesa nuestra, se convertía, digamos que en reina de Latinoamérica. Porque además, Elín Ortiz, no solamente, miren, Jorge Taveras tocando ahí con una orquesta amplísima, si no me equivoco, ese es luchivicioso, bueno, ese es luchivicioso. Entonces, fíjense qué emoción, fíjense qué cosa tan bonita. Y nosotros, que éramos un pueblo con una autoestima muy baja, a ese momento que estábamos, que nos entendíamos, digamos que relegado a ser isla, pues la verdad es que esta exposición que nos dio Charitín desde Puerto Rico con esta magnífica boda, con un acto grandilocuente, pues nos emocionó a los boricuas. Yo apenas tenía dos años. Sí, pero la verdad es que como estudioso de la historia del mundo del espectáculo, he podido medir lo que significó esta boda para nosotros los dominicanos. Así que desde aquí, desde todo S&N, desde El Despertador, desearle a Charitín, de ella muy bonito, decía en sus redes, felicítennos porque hoy cumplimos 50 años. Fue una unión entre Elín Ortiz y Charitín Goico provechosa, que también le dio a la República Dominicana, la exposición de una mujer en toda Iberoamérica, de una artista en toda Iberoamérica, que hablaba, que se exponía, que cantaba, que se expresaba como nosotros los dominicanos, y a nosotros nos gustaba, nos gusta cada vez que Charitín aparece en escena diciendo quiénes somos, cómo somos, y ella es una genuina representación de eso. Lamentablemente Elín murió, sin embargo, ella considera que el vínculo persiste. Fue una relación en la que no se oyeron escándalos, no se vio envuelta en nada negativo, lamentablemente lo separa la muerte, sin embargo, el amor persiste, porque sé que Charitín todavía sigue vinculada afectivamente, amorosamente, profundamente a Elín Ortiz. Así es que gracias a Elín por todo lo que ha hecho feliz a Charitín, o que hizo feliz a Charitín, y felicitar a Charitín por todo lo feliz que fue al lado de Charitín, perdón, de Elín. Charitín es el hijo.